Un hincha ecuatoriano hizo que un árabe pues le diera rabia, cogiera piedra, como decimos nosotros aquí en la costa, botar el chupo. El ecuatoriano que estaba sentado alrededor de puras personas, pues hinchas de la selección catar, porque esto ocurrió fue en plena inauguración dentro del estadio donde estaba jugando Ecuador. Pues de este man, a raíz de que le anularon el gol de Ecuador, a los dos minutos arrancar el partido, se le ocurrió levantarse de su silla y gritar que pagaron money, 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 gritando dinero, dinero, dinero. Pues, hermano, y haciendo gestos provocadores, pues ay, Dios mío, latinos, aquí vemos el video. ¡Oh, realmente, hermano! ¡Relax, relax, relax! Bueno, ¿y por qué el ecuatoriano hizo este gesto? Hasta, pues, hermano de grosero, me pareció, sinceramente, por parte del ecuatoriano, que le sacó la piedra, la verdad, al catarí. Además, yo pensé que se iban a dar de jeta esos dos manes. Lo que pasa es que el ecuatoriano, o sea, no solamente este ecuatoriano, sino los demás ecuatorianos hinchas de la selección, dijeron que el partido estaba robado. Y como había el rumor de que supuestamente la selección de Qatar le pagó a ocho jugadores de la selección de Ecuador, y que para que se dejaran ganar, pues, Diego, pues estos manes, dije, se pensaron quizás en son de broma, que no, que de pronto ahora le van a pagar es al árbitro. Y como apenas estaba empezando el partido y anularon el primer gol, pues, no, hermano, vino y pasó lo que pasó. Claro que Ecuador después al ratico marcó el gol y, pues, al final terminó ganando la selección de ecuatoriana. La prensa especializada, inclusive, dice que en verdad este gol sí fue en fuera de lugar. Pero bueno, como el fútbol es así, pues, estos dos manes al final hicieron las paces, porque el fútbol lo que hace es que une al mundo, une a los países. Y el ecuatoriano estaba acompañado de su familia y prácticamente el ecuatoriano dijo que esto fue un malentendido, que fue una broma, y, pues, pidió, digámoslo así, disculpas. This is Peter. He is an Ecuadorian, and he is here to watch the match today. Sar, beni, beni, estibak, laken, salamna ala baad, o etidana ala baad. Mutmende minkum y a jama' al de Tensurun, el maqta'hada, metul ma'n uchartu, el estibak, el ni sar, beni, ben. Ixna fennahaya, muchachayin. In the end, we are only here to watch this beautiful game. Yes, yes. And, vamos, Ecuador. Yes, we got passion. It makes sometimes people upset. Yes. But, we come together for sports. Sport brings people together. Of course. So, we're very friendly with each other. I wish Qatar the best. Of course. And, it's a beautiful World Cup so far. You guys are so friendly. I love it. Thank you very much. All right. Estuvo muy mal por parte del ecuatoriano hacer esta provocación. Yo me imagino que la prensa allá en Ecuador, de pronto, le recriminará eso. Porque si fuera así en Colombia, es mi hermano hasta pierde su trabajo si es caso. Porque, imagínense, estos manes, los qataríes, traje que están un poco molestos, digamos así, disgustados, porque, pues, se la tienen montada por sus estrictas leyes, porque no permiten muchas cosas, porque hagas por su religión y sus costumbres. Pues, hermano, estos hinchas qataríes, pues, se ponen bravos con nada. Pues, también son un poquito marinos, no aguantan bromas. Y, pues, viene este pendejo a hacer este tipo de gestos y hacer estos comentarios que, por eso, fue que el qataríes de pronto reaccionó así en una grada donde está llena de qataríes hinchas de su selección. La verdad que manda huevo este man, un mozado completo este tipo. Suscríbete en Mayan Magazine, dale like a este video y nos vemos en el próximo video.